Yo no estoy tomando fotos. Tragando ahí. Esa video, joya. This is very good, by the way. Tragando ahí. Ya tú sabes que son los cuetitos. Sí, porque mami viene y dice que yo te voy a llevar dos huevos. Y viene y se come vaina de ella. Yo quiero buscar el mío. Sí, porque tú dijiste. Y la chichi. Y la chichi. Está bueno. Está bueno. Mira cómo están ellos sentados ahí. No, no, no. Vete para allá. Abajo es un kiosk. Ya está la chichi que quiere ir a la piscina. ¿Cuándo quieres ir? ¿Cuándo quieres ir? Para la piscina. Mira, para la piscina.